Durante el Día del Padre, decenas de familias decidieron pasar esta celebración en el malecón del Puerto de la Libertad. La familia Rodríguez Azahar llegó desde muy temprano a disfrutar de este lugar. Pues por celebrar el Día del Padre con mi hermano menor, que nunca se lo había celebrado, le des un regalo, y el regalo es traerlo acá, almorzar acá, y que se recuerde de su país para que haya un buen recuerdo a su familia, que se acuerde de su país, que aquí tiene su casa, sus raíces, y que regrese feliz. Así que felicidades hermanito y todos los padres del mundo. Detallaron que visitan la playa antes de regresar hacia los Estados Unidos. Andamos descubriendo nuevas cosas que han hecho acá, aquí nosotros es la primera vez que venimos, y yo había escuchado el malecón, y dije un día voy a estar ahí, y ahora que es el Día del Padre, según mi hermana, me lo anda celebrando, y pues en mi vida nunca me han celebrado un Día del Padre. Tengo 38 años de estar en Estados Unidos, y siempre que había venido nunca había habido esa oportunidad para venir a pasear con tranquilidad, y ahora gracias a Dios a todo lo que ha cambiado, hay tranquilidad, andamos aquí en paz, y el presidente que tenemos pues está haciendo bien las cosas. Mira aquí siempre a ver esta belleza que tenemos aquí en El Salvador, como es el muelle aquí, que yo creo que en Centroamérica somos de los pocos que tenemos esta hermosura aquí, así como lo que acaba de pasar en Sub City, que fue lo más brilloso también que pasó. No, están buenos los precios, están bien, yo creo que no ha subido mucho, aquí llevo para bosquear. Pues veníamos a comprar un marisco, verdad, más que todo, y la comida también que venimos a almorzar con la familia. ¿Quiénes han venido ahora con usted a acompañarlos? Mi mamá, mi hijo, mi cuñado, mi hermana. ¿Y cómo se siente usted también que le vengan a celebrar este día? Bien, contento, contento ahí con la familia que han dado esta sorpresa. Muchas personas también optaron por visitar la playa para disfrutar del ambiente y los buenos platillos que ofrece este lugar. Bendecido, porque así pues, gracias a Dios estamos aquí celebrando en un lugar bien bonito. ¿Cómo ha visto el ambiente acá en el Puerto de la Libertad y también usted cómo se siente al compartir con su familia? Bueno, el ambiente es bien bonito aquí, como decía mi esposa, que primera vez va, pero bastante gente y más que todo a disfrutar de la comida aquí en la Puerto de la Libertad. Los comerciantes afirmaron que por estas fechas han brindado precios accesibles a la población. Ya que acá pueden encontrar mariscadas de 9 dólares, pescado de 6, es más pequeño 3 cuartos de libras. Ya tenemos pollos, carnes, el pollo acá anda rodando el plato a 5 dólares, después es dorado, en crema, en salsa de hongo. Son platos completos de hecho, con arroz, ensalada y tortilla frita. Tenemos carnes, churrascos. Tenemos cocteles o ceviche que es mixto, el cual va pescado, camarón, calamar y concha. El ceviche de pescado, camarón en salsa rosada y en ceviche, ceviche o coctel de calamar. Aunque algunos negocios señalan que han tenido dificultades con las ventas por la pandemia de la COVID-19. Las ventas han estado, bueno, un poquito bajas por toda esta posa de la pandemia, que todavía está el temor, ¿verdad? Pues hacemos la invitación al pueblo que venga a disfrutar de nuestros platillos. Y de esta manera es como las familias salvadoreñas han celebrado el Día del Padre en el Puerto de la Libertad. Alexi Juárez, Meganoticias 19. ¡Gracias!